El día 27, ¿no es cierto? El día 28 se tomó conocimiento de una vivienda que se encuentra deshabitada en calle Cabral 648, donde sustrajeron elementos, una barropa, una heladera y dinero en efectivo. Fue un hecho que es una vivienda que se encuentra sola desde el mes de junio, julio del año pasado. Los propietarios serían de origen alemán y bueno, estaba a cargo de una señora acá que tiene una concesionaria de viviendas, así que bueno, se tomó conocimiento de ese hecho, se trabajó en el lugar y se están haciendo las actuaciones. Según se desprende de las denuncias que hay en redes sociales, se llama la atención que con una camioneta hicieron prácticamente una mudanza, ¿algún vecino vio algo? Estuvimos haciendo relevamiento en el lugar, bueno, eso está todo aportado en la causa, como así también se llevó el relevamiento de las cámaras existentes en el lugar y bueno, estamos analizando las imágenes junto con la obligada de investigación. ¿Nos reitera el lugar? En calle Cabral 648. ¿Barrio? A Bedules. ¿Qué otros hechos? Después tuvimos un hecho allá en Maginahogado, el día sábado, no sé, hasta el mediodía, con un sentimiento de una detención realizada por un vecino ahí del local, del lugar, donde dos personas de sexo masculino habían robado unos elementos, consecuencia de ello, bueno, el personal policial que iba al lugar, ¿no es cierto?, en dos móviles, uno de ellos sufrió un accidente, donde desafortunadamente dos empleados policiales sufrieron lesiones graves con un accidente de tránsito en trayecto a la ruta de Maginahogado. ¿Y ese momento fue con volcó el patrullero? Exactamente. A raíz de ello se labraron las actuaciones por lesiones en accidente de tránsito por parte de Caminera y bueno, se logró la detención de dos personas en La Pampa, Maginahogado, uno oriundo de la ciudad de Neuquén, Confluencia, el barrio Confluencia, y otro en Maginahogado. ¿Cómo es el estado de salud de los uniformados? No, están bien, están fuera de peligro, lo sí que dos de los empleados que iban en la camioneta sufrieron lesiones graves, sufrieron fracturas. Actualmente las cinco personas que iban en la guardia del móvil están bajo la ART, no es cierto, están inasistiendo al servicio. Así que bueno, afortunadamente solamente tuvieron esas dos fracturas los dos empleados y el resto tuvo solamente golpes. ¿Su comisario iban en plena persecución cuando sufrieron este accidente? No, no, fueron en apoyo en razón de que el personal policial de allá al destacamento solicitaba el apoyo, tenía detenido dos personas y abría una tercera que se había dado la fuga. ¿Andaban caminando de manera sospechosa? No, estas personas se movilizaban en un vehículo gol blanco, asimismo había sido visto en otra oportunidad o horas anteriores en calle Perito Moreno donde también habían cometido un hecho, así que en el lugar allá en Maginahogado se los demoró junto con el vehículo y bueno, se procedieron al secuestro del hecho que habían cometido a Maginahogado, una cartera y otros elementos que fueron sustraídos en calle Perito Moreno. Bueno, vale decir que desactivaron a esta persona que estaba haciendo un raid delictivo. Sí, exactamente, conforme los dichos de vecinos ahí de la Pampa de Maginahogado, esta persona hacía tiempo que andaban una vuelta. ¿Algo más para destacar? No, solamente tuvimos también un incendio allá en lo que es el sector del barrio industrial, una camioneta que si bien no estaba siendo utilizada por el propietario, sufrió daños de incendio, ¿no es cierto?, por parte de un tercero, así que también se está investigando ese caso. ¿Fue quemada intencionalmente? ¿Le arrojaron una botella con combustible? Es lo que se está investigando, fue el día sábado a la madrugada, también está en curso la denuncia esa. ¿Algo más, Álvaro? No, es todo lo que... Gracias.